El Zohar. El libro del esplendor. La Torah es el cuerpo, y el Zohar es el alma. Preliminar 4. El principio de la sabiduría, es el temor de Dios. No se refiere a tenerle miedo, quiere decir. Admiración. Que te deja boquiabierto cuando empiezas a entender los secretos de la Torah. Es respeto. No es temor de miedo. Cuando una persona empieza a enamorarse del texto, de las leyes, del cielo, eso se llama temor y es donde esa persona empieza a coger placer, en el estudio de los secretos de la Torah. Tiene que haber una motivación de placer, eso es el temor. El temor es el árbol del conocimiento del bien y del mal, y la sabiduría es el árbol de la vida. El árbol del conocimiento del bien y del mal, es este mundo físico. El árbol de la vida, es como se ilumina nuestra alma al estudiar la Kabbalah. Sin la experiencia física, no hay revelación de secretos. Solo se puede revelar lo que está escondido. ¿Qué es lo que está escondido en el cuerpo? El alma. Si el alma no tuviera un cuerpo. No se podría revelar. ¿Dónde se puede manifestar la luz? ¿Dónde hay oscuridad? Tiene que haber una Torah que actúe de cuerpo, y una Torah que actúe de alma. La Torah que actúa de cuerpo son los textos literales, la Torah que actúa de alma, es la Kabbalah revelada. El Soar. Los secretos están escondidos en los textos literales, en los cuentos de la Torah. Tenemos que darle honores al Creador. El Aleph Lamet. Kabot Kafbet Bab Dalet. Honor. El que intenta tener honores para sí mismo, está usurpando el puesto a Dios. Está haciendo. Idolatría de sí mismo. Cuando le das honor a otro, es porque ve su chispa divina. Es muy peligroso asignarse honores. Solos puedes dar honores para temas espirituales, no puedes dar honores para temas económicos, o físicos, es un gravísimo error. La sabiduría de la Torah, dice que si quieres destruir a alguien, dale honores. Porque al darle honores, la persona se cree Dios, usurpa el puesto de su Creador y lo que hace es excluir la presencia divina de sus eventos. Una persona que tiene eventos sin presencia divina, es una persona que está abandonada a un destino fatalista. Es muy peligroso asignarse honores. El que asocia el Kabot, tendrá una vida sin rigor. Esa es la intención que se pone cuando se hace una circuncisión. Quiere decir que el hijo que está circuncidando no es tuyo, el de Dios. Está siguiendo una ley de Dios para el honor de Dios. No para el tuyo. Los culpables de adulterio, van al Geinom por el ángel Duma. El ángel Duma quiso llevarse el alma del rey David, porque el rey, se acusó él mismo. Es muy importante que un hombre nunca pronuncie su propia condena. Pues atraes el castigo. Nunca decir yo hice esto, me merezco un castigo, porque queda escrito, atraes un ángel que toma nota de lo que has dicho. En las leyes del cielo, no hay que autoacusarse, porque atraes al ángel Duma. Cuando pides perdón, cambias, dices, el que hizo eso malo no era yo, era yo con otro nivel de conciencia. Por eso hay pena de muerte espiritual, al que recuerda su vida anterior a un converso. El que acusa a alguien por algo del pasado, está haciendo acusaciones sobre una persona que ya no existe. ¿Por qué un hombre puede tener varias mujeres y una mujer un solo marido? Punto tenemos un solo. Dios, pero millones de personas adoran a ese Dios. Novio hay uno, novias hay muchas. Adulterio se considera si te vas con otra persona a casa. El hombre representa al mundo espiritual, que hay uno solo, la mujer representa el mundo material, que es plural. Hoy en día la ley prohíbe la poligamia, te tienes que adaptar a las leyes de cada país. Nadie escapa al calor del sol, porque el sol calienta toda la tierra, no puedes escapar a la radiación del sol. Hace un símil de la radiación del sol, con el estudio de la doctrina esotérica. Nadie escapa al estudio de la Kabbalah. Hay gente que no la estudia, que no la quiere, pero te arde o temprano la tendrá que estudiar, en esta vida, o en otra vida, algo va a pasar que tendrá que estudiar la Kabbalah. Porque el estudio de la Kabbalah, es el propósito de nuestra existencia en la tierra. Mose tenía un cetro, en ese cetro, estaba grabado el nombre de cuarenta y dos letras de Dios. Las iniciales del Anabbekoaj. Los Jidusim, los secretos nuevos, son las joyas de la esposa, celeste, el que la siga durante la noche, será preservado de todo mal, tanto en el cielo como en la tierra y vivirá con la paz celeste. La esposa celeste es la luna, y el esposo celeste es el sol. La luna es Yesod, nombre Sadai, con. La inicial Sin, el secreto de la Sin, son las coronas que hay sobre la letra. Cada Tzadik, que está escrito en el libro del cielo. ¿El cielo tiene un libro? El universo registra el alma de cada Tzadik. Mediante la creación de una estrella, esa estrella es el archivo de todo lo que estudió ese Tzadik durante su vida. Cuando un Tzadikin estudia entre las tres cuartos de la madrugada, Dios crea una estrella para archivar su conocimiento, en el ordenador cósmico. Cada vez que vemos estrellas, vemos las memorias de los Tzadikin, los justos. Todos estos archivos forman una gran base de datos, a disposición del Masiá. Él tiene el pin para entrar en todos esos archivos. Cinco virtudes te llevan a la perfección. 1. Amor a Dios. 2. La castidad. No es no tener relaciones sexuales, es tenerlas con conciencia. 3. La Tzedaka, la caridad. 4. La humildad. 5. La perseverancia en el estudio de la Kabbalah. Es lo que quiere decir con Mo se mató al egipcio, quiere decir que mató sus cinco malas virtudes. El esposo celeste es el sol, la novia la luna, hay que unir la luna con el sol, la conciencia con la imaginación. 1. Meditar en luna llénate llena de bendiciones. Éxodo 38-23 El ángel de Dios abrazará a aquellos que le temen. Aquel que se maravilla de los secretos de la Kabbalah y los liberará de toda prueba que puedan tener en este mundo, con dulzura, feliz aquel que espera en Akados Baruj Hu. Aquel que estudia la Kabbalah sabe en qué momento, tiene que captar energía. ¿Por qué hay pruebas? ¿Por qué hay fuerzas espirituales que te ponen zancadillas? Si te van a liberar de las pruebas, es que van a evitar que hayan fuerzas espirituales que te hagan bloqueos. ¿Quiénes te hacen los bloques? Ángeles que se rebelaron contra Dios y que habitan en la tierra. ¿Que envidian al hombre? Toda prueba de este mundo, viene de la existencia de entes espirituales nocivos para el hombre. Los dioses que no han hecho los cielos y la tierra, serán exterminados de la tierra y perecerán. Debajo de los cielos. El único que ha hecho los cielos y la tierra es Akados Baruj Hu. Aquel que se erige en Dios, y no es el que ha creado los cielos y la tierra, es un falso dios y Dios lo va a exterminar. Hay que tener cuidado con los pueblos, que adoran falsos dioses. Cuando llegue el Masiá, serán exterminados esos falsos dioses. Él no quiere que gente que adora a falsos dioses den Kabbalah, porque se la están dando a falsos dioses. Dioses que no han creado el cielo y la tierra, son todas aquellas creencias que excluyen que. Mose trajo la Torah al mundo. Todos los que no reconocen la Torah, la Biblia original, los que no. Reconocen los diez mandamientos, tal, como están en su texto, están adorando a otros dioses, están negando la intervención divina que hubo en el Sinaí. Si es verdad que hay príncipes celestes que se ocupan de ciertas naciones, pero no son Dios. Cuando los ángeles caídos actúan de acusadores. Y quieren entorpecer al hombre, y la mayor. Trabaja que te pueden poner es ocuparte la cabeza con problemas para que no te puedas dedicar al estudio de la Kabbalah. Aquel que siga al Esposo Celeste durante la noche de luna llena, hará la unión de la esposa y el Esposo Celeste. Cuidado con adorar a falsos dioses. Los ángeles caídos te ponen problemas para que no. Estudies la Kabbalah. Cuando estás ocupado con esos problemas, ya no tienes la paz espiri. Mose tenía un cetro, en ese cetro, estaba grabado el nombre de cuarenta y dos letras de Dios. Las iniciales del Anabbekoaj. Los Jidusim, los secretos nuevos, son las joyas de la esposa, Celeste, el que la siga durante la noche, será preservado de todo mal, tanto en el cielo como en la tierra, y vivirá con la paz celeste. La esposa celeste es la luna, y el esposo celeste es el sol. La luna es Yesod, nombre Sadai, con. La inicial Sin, el secreto de la Sin, son las coronas que hay sobre la letra. Cada Tzadik, que está escrito en el libro del cielo. ¿El cielo tiene un libro? El universo registra el alma de cada Tzadik. Mediante la creación de una estrella, esa estrella es el archivo de todo lo que estudió ese Tzadik durante su vida. Cuando un Tzadikin estudia entre las tres cuartos de la madrugada, Dios crea una estrella para archivar su conocimiento, en el ordenador cósmico. Cada vez que vemos estrellas, vemos las memorias de los Tzadikin, los justos. Todos estos archivos forman una gran base de datos, a disposición del Masiá. Él tiene el pin para entrar en todos esos archivos. Cinco virtudes te llevan a la perfección. 1. Amor a Dios. 2. La castidad. No es no tener relaciones sexuales, es tenerlas con conciencia. 3. La Tzedaka, la caridad. 4. La humildad. 5. La perseverancia en el estudio de la Kabbalah. Es lo que quiere decir como se mató al egipcio, quiere decir que mató sus cinco malas virtudes. El esposo celeste es el sol, la novia la luna, hay que unir la luna con el sol, la conciencia con la imaginación. Yub con Sadai. Meditar en luna llénate llena de bendiciones. Éxodo 38-23. El ángel de Dios abrazará a aquellos que le temen. Aquel que se maravilla de los secretos de la Kabbalah y los liberará de toda prueba que puedan tener en este mundo, con dulzura, feliz aquel que espera en Akados Baruj Hu. Aquel que estudia la Kabbalah sabe en qué momento, tiene que captar energía. ¿Por qué hay pruebas? ¿Por qué hay fuerzas espirituales que te ponen zancadillas? Si te van a liberar de las pruebas, es que van a evitar que hayan fuerzas espirituales que te hagan bloqueos. ¿Quiénes te hacen los bloques? Ángeles que se rebelaron contra Dios y que habitan en la tierra. Que envidian al hombre. Toda prueba de este mundo, viene de la existencia de entes espirituales nocivos para el hombre. Los dioses que no han hecho los cielos y la tierra, serán exterminados de la tierra y perecerán. Debajo de los cielos. El único que ha hecho los cielos y la tierra es Akados Baruj Hu. Aquel que se erige en Dios, y no es el que ha creado los cielos y la tierra, es un falso Dios y Dios lo va a exterminar. Hay que tener cuidado con los pueblos, que adoran falsos dioses. Cuando llegue el Masiá, serán exterminados esos falsos dioses. Él no quiere que gente que adora a falsos dioses den Kabot, porque se la están dando a falsos dioses. Dioses que no han creado el cielo y la tierra, son todas aquellas creencias que excluyen que Mose trajo la Torah al mundo. Todos los que no reconocen la Torah, la Biblia original, los que no reconocen los diez mandamientos, tal, como están en su texto, están adorando a otros dioses, están negando la intervención divina que hubo en el Sinaí. Si es verdad que hay príncipes celestes que se ocupan de ciertas naciones, pero no son Dios. Cuando los ángeles caídos actúan de acusadores. Y quieren entorpecer al hombre, y la mayor. Trabaja que te pueden poner es ocuparte la cabeza con problemas para que no te puedas dedicar al estudio de la Kabbalah. Aquel que siga al Esposo Celeste durante la noche de luna llena, hará la unión de la Esposa y el Esposo Celeste. Cuidado con adorar a falsos dioses. Los ángeles caídos te ponen problemas para que no estudies la Kabbalah. Cuando estás ocupado con esos problemas, ya no tienes la paz espiritual. Para estudiar los secretos del cielo ni para tener temor de Dios y amor de Dios, te aleja del estudio. De la sabiduria, te aleja de la intervención divina y de una vida feliz. Yud, Nun, Bab, Nun final. Es el nombre del Masyá, Jinon, muy parecido a Yud. La E vale 5 y la Nun 50, como el 0 no cuenta. La diferencia con la E, es que la Nun es un palo que baja hasta la tierra, es Yud en la tierra. Yud, Nun hacen la Tzadí si inclino la Nun final, y le pongo la Babmedatzadí final, hemos sintetizado Jinon en Tzadí normal y Tzadí final. La Tzadí normal, vale 9 y la final, 909 más 9, es igual a 18. Jinon vale 19. En una estrella de David metemos las dos Tzadí una debajo de la otra. Tzadí es la inicial de Tzadí. Tenemos al Tzadí de arriba, el Masyá, y el Tzadí de arriba, todas las estrellas de la bóveda. Celeste. La segunda parte de la meditación, espantamos a los ángeles caídos. Ñetain Aleph Bab, se pronuncia Tao. Está en el cántico Asyasi Irmose. Caiga sobre ellos el terror y el pavor. El Masyá medita las dos Tzadí, también medita Ñetain Aleph Bab y hace caer esa energía en la tierra. Nosotros como observadores nos asociamos a esa meditación y la hacemos también. Durante la meditación podemos conectar con la conciencia del Masyá. Hacemos un Magen donde nos situamos, y enfrente dos de pantalla. En el de la derecha. Ponemos una Tzadí pequeña y una Tzadí final, el nombre del Masyá, y una conciencia que puede conectar con nosotros telepáticamente. A la izquierda colocamos Ñetain Aleph Bab, que van a trabajar para el Masyá y para nosotros. Iluminamos las letras. Las Tzadí se iluminan, y vemos como el Masyá, trabaja con esas letras. Nosotros hacemos exactamente como lo hace él. Una vez que tengamos esa energía sobre nosotros, la proyectamos sobre la tierra.